Vale, vamos a jugar a la sorcha de la Chivarán por cultura, con sillas, mociones, a del principio, según que alguien diga lo contrario, se os ha presentado tres mociones, las tres presentadas por Izquierda Unida. Y no sé si tenéis alguna preferencia. Gracias. Tenemos una copia que ha permitido el portavoz de Izquierda a los portavoces. Esa es la única, el único texto que tenemos, es decir, el texto con las mociones firmadas, como hablamos la última vez, no se nos ha permitido, por favor, el técnico. Yo tengo el contenido como portavoz, pero los restos corporativos, yo supongo que no se han de llevado. Con las mociones firmadas, con el resto de los grupos, ¿quienes decirlo? ¿Por quién? ¿Suscribe la moción? Por lo menos quien la presenta. Pero bueno, entiendo que se puedan suscribir las mociones en cualquier momento. Sí, pero me refiero que cuando las permitió el portavoz de Izquierda a los caras, porque todavía no se hayan suscrito. Entonces, ¿entendemos que se presentan en este acto las mociones? A ver, el representante de Izquierda a unida mandó las tres mociones. A nombre de Izquierda a unida. Y ahora lo único que hemos comentado es que hay una moción que se presenta, una de las mociones que presenta Izquierda a unida se presenta también, conjuntamente con el también de Burladeus. Entonces, ¿no haría que se nos facilita una copia de las mociones a los corporativos? Pero son las mismas que mandó, ¿eh? No se ha cambiado nada. Es que se te mandó a ti como por nuevo. Así como por favor. Bien, vale. ¿Sí, me entiendes, Juan Carlos? Sí, me entiendes, Juan Carlos, o...? Sí, me entiendes perfectamente. Igual lo tendríamos a ti, ¿eh? Algo tarde. No, no, quiero ver. Es que lo que entiendo es que no es el procedimiento correcto lo que estoy diciendo. Lo que se está aquí diciendo es que se ha hecho. Ya sé cómo se ha hecho. Ya sé cómo se ha hecho. Es que se habló en el pleno anterior, por parte incluso de Secretaría, que rogaba que se remitieran con la suficiencia ante la fe y al ser posible firmadas para poder incluirlas en el orden del día. En la convocatoria. Y si no, y si no, pues lo que hay que hacer es lo que sí, hacer copias de las mociones y que dispongamos los corporativos del texto de las mociones. Pero no sería la primera vez que se traen mociones medievales en el pleno. Bueno, se ha confirmado que efectivamente solamente había tres, que son las que han mandado el portavoz de Cibra Esquerra, por correo al resto de portavoces. Podía haber retirado alguna, podía haber venido alguna emoción más. Eso es lo que estoy diciendo. Pero ni se ha presentado ninguna más, ni se ha retirado ninguna. O sea, es que todo se lo ha recibido. No ha recibido ni más ni menos que el resto. Los portavoces. O sea, la labor de los portavoces es remitírsela al resto de los compañeros. Vale, que estoy de acuerdo en que igual se deberían de mandar las de Secretaría. Yo pido disculpas por no hacer mi labor de portavoz, pero mis compañeros no tienen el texto de las mociones. Pero llevamos así desde el plan de exagero. Que yo sepa. A ver, por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando se defiendan las mociones, que serían los submociones largas, que serían el texto, ¿y tomamos conocimiento de los corporativos? ¿Hacemos en un momento copiadas? Juan Carlos, ¿quedáis un receso de diez minutos para mirarlas? Vale, proseguimos, pues. No sé si tienes, Alfredo, alguna preferencia a la hora de empezar. Vale, me parece perfecto. Pues entonces, comenzamos por la... de los circos, la audición de animales en los espectáculos. votamos la urgencia, sí. Vale, votos a favor. Vale, se aprueba la urgencia con doce votos a favor y cuatro en contra. Alfredo. Bueno, voy a resumir muy brevemente esta moción porque básicamente parte de la iniciativa de varias personas que, bueno, primero... o no sé si primero, pero bueno, uno de los grupos políticos a los que acudieron fue el grupo político de Izquierda Unida Esquerra en este ayuntamiento para mostrar... bueno, para que mostráramos más bien cuál era nuestra posición sobre el tema que aborda la moción. nos respondí claramente que estábamos a favor de la iniciativa, pero que queríamos un texto para que fuera lo más explícito posible, tuviera el mayor detalle y también el mayor conocimiento posible de la situación. Ese texto se nos remitió y es el que hemos adaptado en forma de moción para poderla presentar aquí y como ya comenté en su momento a esas personas, pues apoyar la iniciativa. Es una moción, como ya he comentado antes, que presentamos tres grupos políticos, de modo que, bueno, ellos también que defiendan la moción. Ya, gracias, Alfredo. Vale, yo se va. Que amablemente nos cedes la... empezar con la defensa de la moción o que la... que la leamos o... que eso es lo que nos cedes. Ya, no, no vas a comentar nada más, ahora que lees la moción, ¿eh? La que la quieres leer, ¿estás razón de la cambio de burlada? Bueno, venga. No sé si hace falta que leamos toda la exposición de motivos o vamos directamente a los acuerdos. Bueno, a ver, claro, hemos empezado un poco la casa por el tejado, que es decir, has empezado a contar de dónde viene esta iniciativa y que luego no has leído la exposición de motivos, bueno, pues yo por eso pregunto, que es decir, a ver... Exposición de motivos. Por encima del hecho de si burlada ha aceptado alguna vez la instalación de un circo que utiliza animales en sus espectáculos, se debería tener en cuenta que la instalación de un circo en el municipio no tiene ningún beneficio para sus ciudadanos y ciudadanas. Los circos sacan a los animales de su hábitat natural o los crían en cautividad en condiciones totalmente artificiales. Los fuerzan a vivir la mayor parte de sus vidas enjaulados o encadenados dentro de camiones que viajan a cientos de kilómetros y los obligan a realizar comportamientos impropios de su naturaleza bajo la amenaza constante de castigos. Los espectáculos en los que los animales en cautividad son exibidos y forzados a actuar no proveen valor educativo alguno a los niños y niñas que constituyen el público mayoritario de estos espectáculos. Nada enseñan sobre su comportamiento natural y además ofrecen una visión de la realidad distorsionada. Mientras tanto, tigres, elefantes, jirafas, rinocerontes, leones marinos y muchos otros animales son condenados a sufrir una vida de hacinamiento, maltrato y estrés y frustración. Los elefantes suelen permanecer encadenados en el 95% de sus vidas. Los tigres, por ejemplo, viven y son transportados en jaulas de 3 por 2 metros. Numerosos países y ciudades de todo el mundo han prohibido la actuación de animales en los circos instalados en sus territorios. Preocupados por el bienestar de los animales, como es el caso de India, Grecia, Austria, Suecia, Dinamarca, Hungría, Portugal y Perú, entre otros, y algunos ejemplos en el Estado español, como Valencia, Zamora, Barcelona, Elche y muchos más municipios que se unen cada semana. Destacar que dentro de Navarra, poblaciones como Tudela y Fizur Mayor se han unido recientemente a la red, partiendo de la base de que este consistorio no pretende fomentar ni directa ni indirectamente esta crueldad injustificada y que, si permiten la actuación de un circo con animales, se elevan al pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Burlada se compromete contra el maltrato animal todas sus formas, lo cual incluye la no aceptación dentro del espacio geográfico de su competencia, de la instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos. Segundo, el Ayuntamiento de Burlada refrendará dicho compromiso atiriéndose a la red de municipios libres de circos con animales. En Burlada, 22 de diciembre de 2015. Gracias, Joseba. Fermín. Bueno, poco más que añadir. Simplemente decir que ya los últimos circos que se han instalado en Burlada, en el año sin animales, y como no es un poco ese compromiso, ya la he marcado de alguna manera de aquí en adelante como compromiso de este Ayuntamiento. Gracias, Fermín. Rabón. Nosotros hemos tenido nuestra discusión en el amplio grupo municipal. Nos vamos a abstener y nos surge una duda, porque al primer punto del acuerdo, cuando se habla de que el Ayuntamiento de Burlada se compromete contra el maltrato animal en todas sus formas, nos surge la duda si para las siguientes fiestas patronales, ¿qué va a pasar con las vaquillas, por ejemplo? Por coherencia, porque si nos comprometemos contra el maltrato animal en los circos, se puede considerar también un maltrato animal la utilización de vaquillas, que incluso hay años que les va a hacer antes de fallar en esos animales. Por ejemplo, por coherencia y otras formas de maltrato animal que pueden suceder en Burlada. Y por eso nosotros sí que nos vamos a abstener y desde luego hace tiempo que no se instaló un circo con animales en Burlada, si se instalase, desde luego exigiríamos que el Ayuntamiento de Burlada velase por el bienestar animal. Pero sí que nos vamos a abstener y planteamos también, que además entiendo que salen los números para salir la moción, pero que veamos más allá contra el circo, pero también si esta moción se aprueba, en coherencia, nos tendremos que plantear otras formas de lo que algunos entienden que es maltrato animal y otros entienden que no lo es. Gracias, Sergio. Juan Carlos. Bien, nosotros vamos a votar a favor, porque también hacemos una interpretación de lo que dice la moción y entendemos que está hablando de lo que está hablando. Creo que no me he escondido yo nunca y soy un taurino reconocido. Con lo cual, no vamos a entrar a discutir lo que entendemos que puede ser maltrato, no maltrato, y leyendo, evidentemente, por lo menos en este grupo, entendemos que lo que viene aquí es algo que se me va a decir. No, anacrónico también son los toros, pero bueno, este comportamiento de animales salvajes que están permanentemente encerrados y criados en cautividad, pues evidentemente el trato, lo hemos visto, es vejatorio e intolerable en cuanto a las condiciones de vida de estos animales. Gracias, Juan Carlos. Yo también. Vale, Alfredo. Sí. Bueno, esto es una moción que se presenta conjuntamente por parte de tres grupos. Si lo hubiera presentado yo solo, lo hubiera respondido al compañero Sergio, que por supuesto incluyo las vaquillas en esto. O sea, yo luego ya no sé el debate cómo se daría o no, pero yo tengo claro que en esta moción incluyo el tema de vaquillas. Porque además es que lo pone bien claro, vamos. El Ayuntamiento de Burlada se compromete contra el maltrato animal en todas sus formas, lo cual incluye, es decir, aparte de todo lo que hay, incluye la no desestación dentro del espacio geográfico de su competencia de la instalación de circos que utilizan animales en sus espectáculos. Yo creo que está bastante clara la redacción de la moción. Y en cuanto al tema del bienestar animal, de que el Ayuntamiento de Burlada se va a pedir que vele por el bienestar animal si se instala algún circo en la localidad, yo creo que el mayor bienestar que tiene no es estar en cautividad, ni estar en una jaula, ni ser el foco de atracción y de atención de toda la gente que está ya en un recinto determinado. Entonces, bueno, yo creo que también queda clara en la moción el tema de los animales en los circos. Gracias, Alfredo. ¿Yosea? Bueno, a nosotras también nos llegó al correo esta iniciativa de varias personas y desde luego que nos alegramos porque se trata de poner por primera vez encima de la mesa el debate sobre el trato a los animales y no considerarlo como una cuestión de segundo orden. Ya veremos cómo centramos ese debate, pero de entrada yo creo que también este Ayuntamiento tiene en escalera, podemos hacer esas responsabilidades, empezar por aquello que nos toca con esas ordenanzas, con esos lugares de esparcimiento canino que están de aquella manera tan poco adecuada y luego ya llegaríamos a ese tercer peldaño que podían ser los festejos taurinos, yo no sé si al portavoz de UPN, pues bueno, lo de defensa de los derechos de los animales y ser taurino no le genera ninguna contradicción. Pero bueno, iremos entrando en el debate. Esas son esas competencias que tiene el Ayuntamiento, las que creo que debemos, y esto se lo digo sobre todo al equipo de gobierno, que tenemos que ponernos a trabajar. Y esto en consonancia, porque bueno, aparte de las cuestiones de maltrato explícito que se abran en la moción, pues yo creo que las sociedades van cambiando, las relaciones entre los animales y los humanos cada vez son más respetuosas y creo que el Ayuntamiento de Burlada tiene que ir por esa senda y en esa senda van diversos tratados y declaraciones institucionales. Por lo tanto, pues Euskal Herria Bildu firma esta moción, esta declaración y desde luego, pues pone encima de la mesa el trabajo pendiente de seguir debatiendo sobre la defensa de los derechos de los animales de Burlada. ¿Está bien más mío, Seba? Ah, Juan Carlos. Perdón, la verdad. Aquí vamos a utilizar, como en las leyes, que se suele recurrir al legislador para que diga en qué sentido reguló y cuál es la interpretación de la ley, visto la exposición que ha hecho el portavoz de Izquierda Izquierda, vamos a cambiar el voto y vamos a extender. Gracias, Juan Carlos. Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con diez votos a favor y seis abstenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.